Este es el regalo que me dio Alexita Y esta ha sido mi habitación por estos últimos 12 días 14 días Eso que ven encima es Las cosas que voy a llevar conmigo En la maleta pequeñita Ahí se puede apreciar también Las hamacas Que son las que uso cuando siento calor Esa parte ahí es el baño Y aquí Ese pequeño aire que tengo también Cuando me da calor lo pongo, lo enciendo Y en esa esquina está ese mueble Y esta es la parte de La salida de la casa Del cuarto donde yo estaba habitando Le voy a mostrar Algunas cositas como En la camisa que tengo del canal Esta es la parte de atrás Es el escudo Y esa otra es Así la compré nomás Para llevar el recuerdo Esta es la parte de enfrente Si lo pueden apreciar Tiene el nombre del canal Y el logo Y el logo Esa es la parte de enfrente Y algunos Recuerditos que tengo Ese que dice ahí Alegría Ese me lo regaló también La niña Alexita Del Gladys Del canal El Salvador Fuyo Como le dije Me regaló este Cuando la pude ver a ella Aquí tengo unos Le dije unos recuerditos Que son esos Mantelitos Delantales Este otro Y también tengo lo necesario Que es Los pasaportes La vacuna El test El examen del COVID Ya lo tengo Y todo lo necesario Hoy día señores Ya me estoy despidiendo De esta Habitación Y esa es la maletita Que voy a llevar La pequeña La otra La dejo acá Llevo queso Llevo otras cositas Pero no las tengo aquí Están en la refri Estos son mis pocos Cométicos Una medicina Y esta es la parte De la Cama ¿Verdad? 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 Gracias.